Conmoción en el mundo del espectáculo por la muerte de Natacha Jaid. Ahí tenemos imágenes de lo que tiene que ver con la persona que acompañó anoche a Natacha Jaid a esta reunión. Ale, estamos en la calle Isla Verde, donde se encuentra el complejo en el cual encontraron el cuerpo de Natacha Jaid. Ya que creemos que las conversaciones que tuvieron previas y a posterior de la muerte de Natacha va a revelar lo que realmente sucedió en el lugar. ¿Lodoy va a ser determinante, doctor? No sé si determinante. Nos va a indicar si hay estupefaciente o no en la orina. ¿Murió por sobredosis Natacha? No, no murió por sobredosis. ¿Y qué fue esto que se puso? Yo lo conté hace poco porque no lo quería contar en su momento porque me lo guardaban. Me parece que no era el momento de contarlo. Esperé que pasen cuatro meses y conté que Natacha consumió dos veces esa noche. Y no existe que alguien se muera de sobredosis por consumir dos veces. Natacha murió el 23 de febrero de 2019. Su hermano Ulises está convencido de que la mataron porque le encontraron cocaína en el estómago. Eso figura en el expediente. Si le encontraron cocaína en el estómago es porque le pusieron algún tipo de cocaína en la bebida. Además, denuncia a Rigoni, el dueño del lugar donde murió Natacha, de haber alterado la escena de la muerte. Yo conozco mucho a la noche, por eso me contraté a esta empresa y lo abro de noche. Me contactan. Voy a ponerle el nombre Claudio, no un pseudónimo, al novio del señor CP, con doctor de su momento de TN. Ahora no está más en TN. Este hombre anda en la noche y se filtró hace un año cuando yo empecé en la investigación. Que era pedófilo, ¿qué hago? Le empiezo a seguir, a poner una cámara de 24 horas por la zona de recoleta que vive. Salía de la casa y trataba de levantar. Chicos, empecé a prestar atención. ¿Qué bien, chicos? Los sábados, los 18, 17, no te dabas cuenta. ¿Y hace cuánto tenés esa cámara? Lo levantaba en la calle. A ver, te cuento. Lo levantaba de la calle. Bueno, lo vamos a esperar. Un año de trabajo es esto. Incluso yo, algo, ya está todo listo. Cuando sale un chico... ¿No has tenido 16 años, no? ¿De no se hace la noticia? Se tiene que terminar de probar y lo terminé de probar. Pero espera que te cuento. Hasta que yo trato de hablar y de grabar a un chico que sale de la casa. Si no, como compruebo si es menor o no. Lógicamente. Y tenía 17 años, este chico, Rubio Ojo Celeste. Cuando mi hija es 17, me dice, no, me dice, me llevó a buscar a invitarme. Bueno. En la mesa y mientras le daban cerca de Natacha estaba Ana Bolero. ¿Qué llegaste a enterarte de eso? No, yo sé que ellas eran amigas. Y como cualquier amistad, una amiga que te encontrase en algún lado. Los encuentros no eran en mi casa. No sé qué es lo que hablaban. Yo en esas charlas no estaba presente. Porque Natacha me quería resguardar. Entonces no me llevaba a sus reuniones en privado con distinta gente que se encontraba. Porque yo sabía que se encontraba con gente de los servicios, pero no les vi la cara a nadie. Claro. Porque no me los presentó nunca. Natacha no te presentaba a la gente de servicios de inteligencia con el que se trabajaba. No, se encontraba en distintos lados. Sí, sí. Y se trabajaba con servicios de inteligencia que son los que le dieron la información que se construyó en la mesa. Sí, sí, sí. Ella fue víctima de los servicios de inteligencia. Para mí, porque tranquilamente toda esa información que tiró, para mí es falsa. Para mí. Para mí es falsa. Vos leíste toda la presentación de Ramón Padilla. A mí me espantó. Me dio miedo, de verdad. Acá se hicieron el programa de televideos. Se hizo un programa de Mirta Legrán solamente para operar, para que operen los servicios. El cruce entre Nacho Viale y Miragalli, ¿eh? Miragalli, sí. Sesenta y pico de cruces del llamado antes de ese programa. ¿Para qué haciéndolo igual el programa? Fue armado para ensuciar a colegas nuestros, a compañeros nuestros de este canal, a políticos, a todos. Y no importa eso. No importa de verdad. Fue a Napolero, que era un servicio, estaba ahí atrás de cámara dándole letra a Natacha. Oye, es una cagada hablar de Natacha, porque lamentablemente se murió. Sin duda. Pero esto es cierto. Es gravísimo esto. Pero miren cómo se cruzan, ¿eh? Ignacio Viale y Eduardo Miragalli, 37 mensajes. Eduardo Miragalli no fue, ¿eh? Miren, 37 de entrada, 43 de salida. Entre una persona que era de la AFI e Ignacio Viale. Eduardo Miragalli no fue al programa. No fue al programa. ¿Para qué tenían estas llamadas? Bueno, Natacha, 57, con Eduardo Miragalli, 62. ¿Quién es Eduardo Miragalli? Eduardo Miragalli era un fiscal que después empezó a trabajar para la AFI. Ah, ok, ok. O sea, trabajaba para los espías, lo que era la SID. Vos tenés que responderme la pregunta que yo te hice. ¿Qué pruebas vas a llevar a la justicia de lo que acabás de decir? Yo no, yo no tengo que llevar nada, papá. Vos dijiste que sabías quién lo había matado. ¿Quién lo mató? No. ¿Y pero qué te piensas que soy yo, el fiscal Ulises Haid? Yo no soy la justicia. La justicia es la que tiene que determinar qué es lo que pasó. No podemos hacer todo, pero lamentablemente... Pero ¿qué pruebas podés acercar, Ulises? ¿Qué pruebas podés acercar, Ulises? No, acercamos de todo ya. No nos dan espacio. Pruebas, escuchá que te explico porque quiero que escuche la gente, más allá de que vos sos un irrespetuoso y no te merecés la nota en este momento. Cometieron delitos de todo tipo, facilitación para el consumo de estupefacientes, suministro de drogas, proxenetismo y no pasó nada, no tenés ningún imputado. El dueño del lugar se lleva la botella y las dos copas de la habitación, altera la escena del crimen y no lo llamó ni indagatoria. Le tomaron la declaración de testimonial ese día y ya está. Al mes estaba en Londres de vacaciones. ¡Gracias!